¡Suscríbete al canal! Paso a paso, construyendo desde el amor Paso a paso, para hacernos la vida mejor Bienvenidos a Paso a Paso, bienvenidos todos, aquí estamos una vez más como todos los días, disciplinados a las 2 de la tarde, positivos como todos los días, esperando tener más temas interesantes, mucho que aprender en nuestro Paso a Paso de hoy. Le faltó algo muy importante, firmes pero amables Firmes pero amables, sí, firmes pero amables, disciplinados, positivos, firmes, amables, ¿qué más? Todo lo demás, todas las anteriores, buenas tardes a todos de nuevo, gracias, bienvenidos a esta nueva emisión de Paso a Paso, temas todos los días que tratan o buscan o buscamos nosotros desde la planeación, como aportarle un poco a las familias que a veces se encuentran tan solos cuando se convierten en papás e intentamos descubrir cuál es el mejor camino, cuál es la mejor manera, nos llenamos de dudas, queremos en muchas ocasiones repetir el modelo con el que fuimos educados, en otras no queremos saber que los hijos les toque vivir algo de lo que vivimos nosotros, muchas veces se combina lo que queremos cambiar con cosas que realmente nos gustaron y ahí vamos armando nuestro modelo a partir también de cosas que oímos en espacios, por ejemplo como este, que aportan, a veces se acomodan, a veces no, pero uno se llena de información y eso es lo más importante para poder decidir qué les sirve, qué no, qué funciona y qué no, así que bienvenidos. En días como hoy yo valoro mucho y reflexiono mucho sobre la forma como me educaron mis papás, porque creo que sin saberlo, sin haberlo, sin haberse inventado tal vez el término, aplicaron con nosotros lo que se conoce hoy como disciplina positiva, a otros tal vez les tocó la disciplina punitiva, que era más de castigos, más de chancla, más de correa, mucha gente dice que no, que cuál disciplina positiva, que eso es disciplina permisiva, que eso es para que los hijos lo manejen a uno, que hay que conversar todos, que hay que consultarles todo, que es uno el que manda a la casa, pues ese es nuestro tema de hoy, la disciplina positiva, vamos a hablar a grandes rasgos de qué se trata todo esto, a ver si es que es un tema realmente importante, si es que es una moda ahí, tiene mucho que ver, es muy importante para nuestra educación, para la educación de nuestros hijos, para la crianza, para nuestra formación como familias, y hoy lo vamos a tratar con una experta y una vida real, espectacular, como la que llega todos los días a paso a paso, así que la línea está abierta, 268-6033, si ya conocen de disciplina positiva, si ya la han aplicado, si tienen alguna opinión en contra, pues también llámenos, cuéntenos, cuál es su opinión, su inquietud, y aprendemos todo de esto que se habla tanto hoy entre los padres, disciplina positiva. A propósito de que se habla tanto hoy, este tema estuve revisando, y así global, hemos hecho muchos subtemas de la disciplina positiva, pero así global lo hicimos en el programa 18, hace mucho tiempo, creo que ni siquiera existe en YouTube, y mucha gente se pregunta qué es en general la disciplina positiva, está corriente, cuáles son sus fundamentos, porque aparece si es que hay un momento determinante, pues Leo contaba, quizás sin saberlo, los papás de Leo lo aplicaron, pero esto cuando empieza a nombrarse así, además, quienes hemos pasado, digamos, por un proceso de certificación en este modelo, en esta corriente de crianza, existe un manual, el famoso manual que siempre decimos, es que no hay un manual para ser papás, pues la disciplina positiva lo tiene, obviamente no con la intención de que se aplique al pie de la letra, de que sea una camisa de fuerza, sino como ese camino, esa posibilidad, un libro abierto, para que sea usado por quienes crean que es la mejor manera de educar a sus hijos, por quienes estén convencidos, y pues como llegan todos los días, afortunadamente, televidentes nuevos, a paso a paso, a las redes de paso a paso, y muchos se preguntan qué es entonces la disciplina positiva, a veces me hacen consultas como en la guardería, me dijeron que para solucionar tal o cual problema, acudiera a la disciplina positiva, ¿sabes quién? ¿qué es? ¿quién me puede ayudar? Entonces, pues bueno, hoy lo traemos de manera global, nuevamente, después de un montón de programas, porque ya vamos por el 503, programa 18, lo hicimos la primera vez, y vale la pena volverlo a reacomodar a este espacio, que ha crecido desde el programa 18 al de hoy, bastante. Gracias a ustedes por estar ahí conectados, quienes ya hayan oído mencionar, o se hayan visto algunos de los subtemas de la disciplina positiva que hemos tenido aquí, pues bienvenidos a pegarse de la raíz, ¿de dónde ha venido eso? ¿qué le da sentido a ese pedacito que vieron? Que entonces, crianza libre de premios y castigos, el rincón del pensamiento chao, bueno, todo eso, ¿qué lo engloba? Realmente vale la pena conocer ese sentido general. Encontramos un video que, si bien no hace alusión propiamente a la disciplina positiva, tiene una relación enorme con el tema, y no solo con el tema, también con lo que hoy vivimos, el fútbol, el mundial, y nuestros hijos. Para pensar, para reflexionar. No tanto. Es muy bonito, puede que a algunos les saque lágrimas, pero es más para hacer una reflexión profunda, que lo deja uno literalmente pensando. Qué bonita campaña, Boni, de estar ahí, cuando pone a los niños de barrera, ya todo el mundo lo piensa para disparar. Es una campaña de la UNICEF, y claro, quien se para a cobrar, lo hace de una manera firme, pero al momento de cobrar, actúa de una manera amable, porque uno no es capaz de hacerlo contra los niños, si no lo hacen ahí, porque sí lo hacemos en la casa. Y vuelvo al ejemplo típico de la regada de la copa de vino en el tapete de la sala, cuando es el hijo no lo queremos tragar, y cuando es la visita, no te preocupes, querida, todo tiene solución. Hoy hablamos de disciplina positiva, y aquí está nuestra vida real. Yo estoy aquí con Alicia, y Alicia, pues obviamente no vino sola, vino con su mamá, Elizabeth Ramírez. Elizabeth, bienvenida a nuestro set de Paso a Paso. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Alicia, por ahora, está en el País de las Maravillas. Sí, me fascina la piscina de pelota. A todos, eso es como un denominador. Muchas gracias por estar acá, por animarse a contar la experiencia de lo que ha sido, tal vez, la crianza de Alicia, antes y después de la disciplina positiva. ¿Por qué llegaron a este tema? ¿Cómo se enteraron? Pues, desde que teníamos a Alicia desde pequeñita, yo siempre pensé que la chancla no era la solución, pues, ¿cierto? Como que las palmadas, no. ¿Te dieron a ti? A mí sí me dieron, no muchas pelas, pero sí me pegaron. Sí, sí te tocó. Sí me pegaron y sí me castigaron. Entonces, digamos que ya en este cuento de entrar a hablar ya con otras mamás, empezamos como con el tema, vea, hay una cosa súper buena, disciplina positiva. Ya después llegó paso a paso y empecé a ver esos programas y a investigar más sobre la disciplina positiva y ya llegamos, pues, como a veces de mi familia y fue a un taller porque uno, digamos, uno lee mucho, pero uno se confunde. Entonces, uno dice, pero entonces yo qué hago, pero entonces este se va a salir de las manos, pero entonces yo no le voy a mostrar a la autoridad, ¿qué hacemos? No voy a poder con él. Eso es lo que nos enseñan en la casa, que es que nosotros somos la autoridad y que no puede hablar o no nos puede decir absolutamente nada. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido fácil con lo que has aprendido? No sé qué tanto ha sido lo que has aprendido hasta ahora, aplicarlo con Alicia, que diría uno todavía cuando no conoce eso, y no es que está muy pequeñito para hablarles de disciplina positiva. No, ha sido fácil, lo que pasa es que yo pienso que si uno los coge de tan pequeñitos a no gritarles, a no hablarles, sino pues yo no voy a decir que soy santa y nunca le he gritado, sí le he hablado duro, pero digamos que hemos ido como en un proceso y hasta ahora es una niña muy tranquila, es una niña que atiende como a las recomendaciones, que si se queda con otro adulto, pues, sabe que hay una norma y no tiene ningún inconveniente en cumplirla. Y tiene una otra conciencia, ya digamos, cuando uno lo grita, cuando uno se le salta el bloque, como decía, digamos que ya uno reflexiona, ya la segunda vez no lo hace o lo hace menos y va disminuyendo eso también. Sí, eso es como lo más importante, digamos, que se ha dicho aquí en Paso a Paso, que uno diga, bueno, le grité, pero bueno, para la próxima no lo vamos a hacer. Uno lo piensa antes de hacerlo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que obvio lo he hecho, y lo he hecho consciente, le estoy gritando, pero luego me queda mucho más fácil pedir perdón, o sea, entiendo mucho más fácil que la, como se dice popularmente, embarré. Y uno pide perdón y es muy bonito, como ellos, pues, la nobleza de ellos enseña un montón en ese momento. Y ellos también, porque, por ejemplo, Alicia, hay cosas que sabe que están mal hechas, porque esa es otra cosa. En la casa decimos, está mal hecho, no le voy a contar a su papá, ni el papá le dice, la mamá la va a regañar, sino está mal hecho. Entonces, digamos que ella llega a un punto en que hay veces, y es un ejemplo muy claro, a ella le encantan las gomitas, ¿cierto? Y los pide antes del desayuno. Pues, no sé, podemos dar gomitas antes del desayuno y tratar de alargarle, pues, como hasta después del almuerzo. Yo sí les doy. Pero digamos, ahí es donde... Yo también, yo con Miguel, el dulce antes del desayuno no hay, y antes de acostarse no hay. Ahí es donde entra. No hay, pero luego entró en negociación, y digo, ¿qué hay? Pero me prometen, voy a confiar, se comentó, y generalmente... Pero ahí es donde entra la firmeza y no hay necesidad ni de gritarles, ni de hacerles, pues, ni alegar, ni estarle diciendo, no, es que no se puede. No, mi amor, tú sabes que es después del almuerzo. Ella agacha la cabeza sin decirle nada, nunca le he dicho el rincón del pensamiento, nada, se va, reflexiona. A veces, depende de los días como ella amanezca, llora, va, me coge, me abraza a mamá. Otros días me dice, bueno, mamá, discúlpame, yo me la como después del almuerzo. Es muy bonito ver cómo ellos reaccionan. Por ejemplo, Florencia, después de una... Sus pataletas terminan todas en... Un abrazo, cárgame. Aún brava, enojada, siempre pide afecto. Pero, por ejemplo, ayer Jacobo, que yo les estaba diciendo, ustedes, porque yo los mando con los abuelos, la misma cantaleta, dicen, pues, ustedes se portan perfecto. Y cuando están conmigo, yo, ¿qué hago de todo para que ustedes estén bien? ¿Por qué me la sacan tanto? Mamá, no digas eso. Aunque a veces nos portemos mal, nosotros te queremos mucho. Queda uno como desbaratado. Pero finalmente uno devuelve la película y es lo que uno les transmite. Pero de todas maneras, yo siento que es una satisfacción muy grande que pueda quedarse con los abuelos y que a uno le digan, no puso problema para nada, la niña atendió a la norma, está tranquila, no lloró. Pero uno llega y llora. ¿Qué de lo de Alicia, de la crianza, ha sido como lo más difícil de manejar, que has tenido como que sentarte, reflexionar y decir, bueno, ¿qué hago acá? ¿Te has cuestionado bastante la manera de hacerlo? Pues ella es un poquito impulsiva, es una niña tranquila, pero, digamos, tiene un carácter un poquito fuerte. Entonces, es difícil cuando ella se levanta como con su pie izquierdo. Sí. Y, pues, uno también tiene que llenarse de paciencia porque uno dice, bueno, entonces, ¿ya qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque por un lado, por el otro, y me provoca como, pégale un pellizco, pero no, no puedo hacerlo. Es lo más difícil, como ponerse, como estar como a la altura de ellos, como ponerse en el lugar de ellos y poderlo, pues, como tratar de solucionar, pero... ¿Qué es lo que más te gusta de la disciplina positiva? Lo que más me gusta es como el vínculo que uno crea con ellos, la conexión, ver qué más adelante van a ser niños que van a tener la capacidad de tener una tolerancia a la frustración, que saben que tienen normas, que tienen límites, porque es que el día de mañana ellos van a trabajar y alguien les va a decir, no, no te doy permiso, el jefe le va a decir, no te voy a dar permiso para que salgas, o, no sé, muchas cosas que pasan en la vida o problemas que uno tiene que enfrentar. Hay veces no queremos salir ni siquiera a trabajar o no queremos salir a estudiar y nos toca salir. Entonces es el hecho de que ellos puedan pues como manejar esas situaciones y poder salir adelante. ¿Qué marca en ese sentido la diferencia con la crianza tradicional? De la autoridad, los gritos, aquí mando yo, la pela, la chancla y lo demás horroroso que infortunadamente pasa. Pues yo pienso que son niños menos agresivos, son inquietos, pero son niños. Son niños. Sí, son niños, como todos. O sea, yo no voy a decir que es que yo a Alicia le digo, no pases por ahí, ella va a decir, bueno, mamá, no, son niños como todos. Pero digamos, son más conscientes de las cosas. No le tienen miedo a uno, simplemente es porque está mal hecho, está bien hecho, no porque mi mamá me va a pegar, porque me van a gritar y pues está totalmente comprobado que los niños cuando les gritamos o los pegamos, pues es el ejemplo que le estamos dando, no les podemos reclamar, entonces que no griten o que no le peguen a alguien porque pues nosotros mismos les estamos. ¿Hay algo que no te guste de la disciplina positiva con lo que hayas entrado en conflicto y dices, bueno, tomo todo lo demás pero con esto sí no voy? Pues a veces me cuestiono mucho con el tema del castigo, ¿cierto? Pues no sé, hasta ahora no sé cómo manejar el tema porque pues de todas maneras... Esa delgada línea que hay entre el castigo y la consecuencia. Y la consecuencia, entonces quiero tomarlo como la consecuencia natural, pero es muy difícil uno decirle a un niño pues es una consecuencia de lo que pasa, pues nos pasa que no queremos salirnos de la piscina, entonces mañana no vas a piscina, estás castigada. Entonces digamos que yo entro en conflicto un poquito con ese tema de la disciplina positiva. Yo entro en conflicto con el... Si no hace tal cosa, no pasa tal otro. ¿Amenaza? Podría llamarse, pues no es una cosa así, pero con eso sí entro mucho en conflicto y con el te lo dije, restregarles que yo ya se los había dicho y con ese... ¿Todavía los restregaron? Sí, ayer Jacobo se cayó, estaba saltando un tobogán, te vas a caer Jacobo, te lo dije. Cuando la mamá le echa la sal, eso ya... Eso es caer, eso es lo que la mamá... Pero con el te lo dije que ya ahorita hablaremos con la experta de eso de ya ellos saben, ya el hecho de haberse caído los hace pensar en si mi mamá me lo dijo, ¿por qué no le hice caso? Ya es suficiente para que uno encima esté... Pero yo creo que no puede hacer... O decir ese mismo te lo dije de otras palabras, de otra manera, finalmente le está diciendo yo ya le había dicho, ya le había advertido, ya te había enseñado que podía pasar, pero es como el tonito, el reglamento ahí... Lo que pasa es que uno a veces trata de ser muy asertivo y en la disciplina positiva es súper rico ser asertivo, pero es que hay veces no se puede ser asertivo, o sea, están en peligro y te dicen que... ¡No! El ego a uno no lo deja, ¿no? Eso es lo más complicado, eso es lo que yo creo es lo que es más complicado de implementar esa disciplina positiva. Entonces, ¿viste? Y uno con el dedo, ¿viste? Lo sabías. También un poco, yo no sé, yo ahora les contaba, esto tiene como un manual y unas maneras de resolver las cosas, esto debe ser así, esto se hace así, esto aplica así, pero en términos generales aplicarlo como en el momento y uno decir, ¿qué dice la disciplina positiva? ¿Debo actuar así? ¿no es verdad? ¿Uno simplemente actúa o no? Sí, pues yo digo que es... Se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito, yo he leído, he ido a talleres, me nutro mucho de eso, pero pues es también cuestión de creatividad, yo pienso que uno no tiene que estar pegado a un manual, esto dice la disciplina positiva, no, uno se tiene que volver creativo porque es que ellos tienen cada día es una etapa y cada día son diferentes, entonces los terribles dos años yo le tenía mucho miedo, pero realmente no fue tan miedoso. Las pataletas también les tenía miedo y no han sido tan miedosas. Cumple los tres años y me acuerdo mucho de Caro que yo decía en el taller, ay, tan rico que Alicia sí me recoge juguetes porque ninguna papá decía que no recogía juguetes. Hoy en día no me recoge juguetes cantando, entonces... Es un insight, tan bueno que es normal. Sí, es normal, no, toca tener creatividad todos los días para eso y para pensar, simplemente tener la conciencia, firmeza con amabilidad, eso es lo más importante. Esa de la creatividad a mí me parece clave porque uno coge la idea y uno trata, uno piensa antes de actuar, pero eso de estar pegado como a una doctrina no es tan chévere, entonces tomar como la idea, como el concepto general y tratar con creatividad propia de cada familia para cada situación diferente de implementarla, funciona, pero eso de empelicularse y volverse un fanático de cada cosa, pues no va conmigo. Eso tiene que ver con otra cosa que ya le va a preguntar a Elizabeth, por lo pronto voy a recibir a Luz Marina que está en la línea 268-6033, mamá de Valeria y Samuel. Luz Marina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta con ese programa porque la disciplina positiva es súper importante en los niños, porque yo vengo pues como de una época donde le pegaban a uno parejo. Sí, el positivismo se te nota en la forma de hablar, eres disciplinada con ellos. Yo como una mamá castigadora, no me gusta pues como estar pues saboteando a mis niños, y me da como esa rabia con mis hermanas y mi familia pues cuando me quieren como sabotear a los niños, yo no, es que yo soy la mamá y yo los inculco y les digo cómo bendecen las cosas por decir, yo tengo dos hijos, Samuel Alejandro tiene tres años y Valeria doce años, pero entonces es difícil para mí porque por decir, Valeria ya tiene pues como un proceso y Samuel la pena lo está empezando. Entonces yo le quería preguntar pues como a la experta, yo qué podría hacer pues como en ese cambio porque entonces Valeria y Samuel ustedes se confabulan digo que contra mí. Porque son más chistosos, entonces dicen es que mamá película, entonces los chiquitos digo película, película, y Valeria pues vamos a hacer esto y luego es que no película, entonces no sé qué hacer en ese caso. Muy bien, ahí está Leo muy atentamente tomando. ¿Qué hacemos con Valeria y Samuel cuando piden película? ¿Te gustaría estar en un taller de disciplina positiva? Ay sí, me encantaría. Bueno, pues prepara tus mamarazis, tus fotos, los mejores momentos con tus chiquis porque hasta mañana tendrán plazo para estar en este taller que va a dictar ABC de la familia que ya va a estar con nosotros como experta dictando durante este fin de semana. Bueno, que estén muy bien y feliz tarde. Mucha suerte. Muy agradable el tema. Qué rico, que lo disfrutes porque esto apenas comienza. Leo tenía pregunta. No, quería preguntarle a Elizabeth, yo creo que este tema de la disciplina positiva es algo que hay que manejar en familia y que la pareja se debe poner de acuerdo para trabajarlo. Ha sido tu caso con tu esposo porque hay temitas que a mí, por ejemplo, con mi esposo hay cosas que todavía me cuestan y hay contradicciones y yo voy por un lado y ella por el otro. Entonces todo cabal, venga, entremos uno y negociemos y hablemos. Es hasta divertido, pues en mi caso pues ya me río, pero a veces yo veo a mi esposo y entonces aquí ¿qué hago? No, menos mal, el mío es muy tranquilo en eso, no a una taller pues ni porque le paguen, porque no le gusta como estar en reuniones y eso, pero pues yo llego, lo retroalimento, le cuento las cosas y ha sido muy satisfactorio porque entre los dos hemos, pues yo le digo, mira, eso no lo hagamos así, hagámoslo de esta forma y resulta, resulta. Lo recibe bien. Sí, es súper chévere, es un trabajo en equipo, súper chévere. Perfecto, pues muchas gracias por esta introducción, ha sido un proceso, un proceso que no pasa de la noche a la mañana, que uno conoce la corriente y tarda uno en interiorizar el chip, cuesta, creo que aún las súper expertas en disciplina positiva, de hecho cuando uno asiste a los talleres, muchos de los ejemplos son de ella, yo toda una experta en disciplina positiva y aún caigo en la trampa, pero es cuestión de por lo menos intentarlo, de pensar antes de actuar con los hijos, cuál es la manera correcta de hacerlo, qué les queremos transmitir, qué les queremos dejar, sobre todo. Muchísimas gracias, Alicia, gracias por estar con nosotros, que tengan un feliz resto de tarde y nosotros nos vamos al corte hoy con la frase. La frase en Paso a Paso nos dice, la disciplina no es cuestión de darle muchas cosas a los niños para que sean felices y no hagan pataletas, sino de darnos como personas a ese hijo que tanto amamos. Esta es la mejor disciplina que podrán aprender. Ángela Marulanda, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí está Martín en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Videos como este es el que debes mandar ya mismo a Paso a Paso arroba telemedellín.tv para participar en la entrega del cupo que vamos a tener para la charla Taller de Disciplina Positiva. Es un taller, ya empezaron a llegar preguntas como, ¿yo cómo hago para certificarme? No quiero talleres, no quiero cursos, quiero la certificación en Disciplina Positiva. Le acabo de mandar a Susy que es nuestra community como el, ¿cómo se dice? El banner. El enlace. No, la imagen de... ¿El? El flyer. Ah, el flyer. El volante, pues el volante. El volante. De la próxima certificación, porque en Medellín, en Medellín, ya Caro va a entrar y nos va a contar, pero en Medellín solo hay dos personas que están avaladas por la Asociación Internacional de Disciplina Positiva para dictar certificaciones. Talleres, podemos dictarlos todos quienes nos hayamos certificado, pero certificaciones solamente ellas. La próxima que hay es en agosto y viene también otra persona que no vive aquí, pero viene en... En noviembre. En noviembre también, ya Caro nos cuenta, a dictarla. Les vamos a poner a Susy para que la ponga de más pública y todos los que estén interesados, pero quiero hacerles una advertencia que ellas siempre hacen en sus talleres. Es muy rico que a estos talleres, no, a estas certificaciones para hacer la diferencia clara, lleguen personas directamente implicadas con enseñar la crianza. Es decir, uno lo asume como modelo, uno lo quiere asumir como modelo de crianza para sus hijos, así está un taller, así está... a esos cursos que se programan, a esas charlas sobre disciplina positiva para que usted lo implemente, pero si usted quiere empezar o aprender a enseñar la disciplina positiva, a dictar esos talleres, entonces certifíquese, pero si lo quiere asumir como su propio método para usted, para su familia, haga los talleres, llegue por otro lado, acérquese, pero ellas buscan que esta certificación llegue a aquellas personas que puedan replicar el mensaje, psicólogas, trabajadores sociales, docentes, casos como nosotros que estamos permanentemente en contacto. porque quiere haciendo una carrera también y ganando una experiencia. Entonces, pues ahí les va a quedar, ellas han pasado muchas veces por el set de paso a paso, nuestra entera confianza y agradecimiento porque todo lo que traen es genial y ahí queda entonces en nuestras redes. Por lo pronto, hoy hablamos así a grandes rasgos sobre la disciplina positiva y aquí está la experta. Pues para conocer ese ABC de la disciplina positiva pues tenemos a la más experta en ABCs que es Carolina Guzmán, es certificada en disciplina positiva, además mamá de Rosario, de Sofía, de Emilia, Julieta y Florencia que espero que no vayamos a tener que recurrir al tema de ayer porque ya está que llega Florencia, ¿cierto? Ya casi. Parto precipitado. Parto precipitado. Sí. El sexta es la vencida, le dicen por ahí a Caro para el niño porque todas las anteriores son niñas. Entonces, pues bueno, todavía hay tiempo, Caro, gracias por estar con nosotros, por ser fuente de inspiración, de paciencia, de si se puede, si ella puede con cinco, ¿cómo no voy a poder con dos? Eso es disciplina positiva. Sí, 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 claro, gracias por estar acá, empecemos contándole a la gente sobre el taller de una vez. Claro, el taller que tengo es este sábado, es este sábado 7 de julio de 9 a 12, es un taller corto, es un taller introductorio, está enfocado en familias que quieran tener un acercamiento, conocer que han leído y digamos han tenido como una pincelada sobre el tema pero realmente no han podido profundizar, es un taller entonces pues de tres horas lo voy a dictar yo solita en esta ocasión porque normalmente cuando los dicto día completo lo comparto con otra persona certificada. Con Florencia esta vez. y con Florencia obviamente la invitación para este taller como les digo es que tengan ese primer acercamiento. Lo que decías ahorita este taller es introductorio, hay talleres un poco más profundos, hay talleres de día completo, hay talleres de varias semanas y está finalmente ya la certificación que es para personas que se dedican en su profesión a temas sobre crianza o personas como yo también que siendo abogada hace cuatro o cinco años me encarreté con el tema y digamos que en este momento pues lo que hago es replicar es replicar esta información y compartirla y compartirla así que una mamá también lo podría hacer pero que tenga el enfoque de replicar. De lo contrario el taller que le sirve es el mío no es para hacer publicidad pero sí es este sábado y por supuesto aquí abrimos este espacio siempre para eventos que puedan favorecer a todas las familias que nos ven este taller tiene un costo pues es el trabajo de Caro como bloguera se ha certificado se ha preparado y es nuestra experta pero nos ha traído un cupo ya les hemos dicho que para participar entonces lo que deben hacer es enviar a paso a paso arroba telemedellín.tv sus videos y sus fotografías porque es que ustedes a veces funcionan bajo presión yo no sé que diga la disciplina positiva eso va contra la disciplina positiva porque es proponerles un premio para que hagan las cosas no es una motivación no lo llame es que el lenguaje a veces es muy capcioso por eso vamos a clara es para una persona o una pareja para no pareja 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 o personas si quieren participar individual si quieren ir los dos papás bienvenidísimos y mañana por supuesto en nuestra emisión de las dos de la tarde los astros estarán acompañándonos para dictaminar elegir al ganador que estará el sábado pilas quienes se vayan a anotar quienes vayan a participar que puedan asistir que al final digan no 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 pude ir y se pierda ese cupo porque realmente siempre a estos talleres se anota muchísima gente que quiere profundizar en el tema y tiene toda la voluntad y el interés para que no dejemos perder ese cupo hay un jaloncito de orejas un llamado de atención y ahora sí que es la disciplina positiva si la disciplina positiva como decían ahorita es un estilo de crianza es un estilo de crianza que digamos recibió el nombre como tal por dos personas estadounidenses que son Jane Nelson y Lynn Lott ellas dos hay algo chévere de Jane y es que es mamá de siete entonces pues a mí me ha servido tenerla ella también como referente o sea yo quiero ser ese es el referente no pienso pues si ella con siete pudo entonces la que tiene cinco dice si ella con cinco puede y la que tiene uno dos o tres dice pues también puedo o sea es una forma también de motivarnos mutuamente las mamás Jane en medio pues como tal vez del desespero de saber cómo educaba a esos siete hijos empezó a profundizar sobre dos psiquiatras dos médicos y psiquiatras que son Alfred Adler y Rudolf Dreikurs ellos hablan de psicología individual así pues como a grandes rasgos el estudio que hacen ellos en 1920 es decir hace prácticamente un siglo es que el ser humano es un pues es un es holístico es un todo y se da cuenta que lo que está buscando todo el tiempo es pertenecer es decir nosotros hoy acá en este programa los tres estamos buscando pertenecer de alguna manera en nuestra familia estamos buscando pertenecer en nuestro grupo de amigos los chicos nuestros en los colegios en las guarderías están buscando pertenecer y se dio cuenta que cuando un niño se siente perteneciente es un niño que se comporta mejor y cuando un niño se le trata bien también es un niño que se comporta mejor y ahí digamos que están como las bases de la disciplina positiva y ya sobre eso se construye una teoría que se aplica como tal pues ya a todo el tema de la familia y que hoy se ha extendido y no solamente es a la familia hoy hablamos de disciplina positiva también en el aula de clase hoy hablamos de disciplina positiva para parejas yo estoy certificada pues en ambas hago talleres también para parejas y también estoy certificada en el aula no lo pongo en práctica porque no soy docente y realmente nunca he estado en un aula de clase como para decir pues así debe funcionar un salón la función del maestro es esta pero todos los principios se comparten tanto en la familia y bueno digamos que en mi familia casi que tengo un aula de clase de cinco niñas prácticamente y hemos puesto como en práctica eso entonces la disciplina positiva es un estilo de crianza que busca ya basados pues como en estos principios que conocemos respeto por el adulto y por el niño busca que nos respetemos nosotros como adultos y que respetemos también al niño porque todos tenemos la misma dignidad y tener la misma dignidad es diferente perdón si es diferente a lo que se ha confundido que mucha gente piensa que es ceder la autoridad o sea que tengamos la misma dignidad que somos dos seres humanos con los mismos derechos con los mismos deberes y que eso implica un respeto pero eso no significa una cesión de la autoridad al niño vamos a ir a la línea 268-6033 Jessica mamá de Alison y Johan está con nosotros Jessica bienvenida ¿cómo estás? hola gracias bien ¿qué edades tienen tus hijos? 5 y 4 muy bien ¿cuál es tu inquietud o tu aporte a nuestro tema hoy de disciplina positiva? no yo quería pues hacer como una pregunta el niño mío pues prácticamente los dos que van a iniciar como en la edad escolar y se me hace como muy difícil empezar a enseñarles se cortó se nos fue Jessica hola no ahí estás sigue y sí pues me da como mucha dificultad iniciar como a meterlos en ese mundo y todo eso porque siempre están muy chiquitos y son como muy perezosos y esas cosas ¿cómo la disciplina positiva puede ayudarte para ese ingreso al colegio? que aquí según veo yo tiene más porque yo personalmente pues mi mamá conmigo fue como muy agresiva digámoslo así para meterme como en ese cuento entonces yo creo que de cierta forma me da como miedo reprenderlos pero también yo sé que necesito como un balance para que ellos empiecen como a tener esa responsabilidad pero tampoco los quiero como presionar perfecto Jessica muchas gracias por comunicarte con nosotros ese balance que está claramente representado en la disciplina positiva en la amabilidad y la firmeza y que lo de ella tiene mucho también que ver con los estilos de crianza también tema de disciplina positiva y con el tema de la motivación pues para que a sus chiquis les guste les dé menos duro este proceso que empieza así es yo creo que en el tema del estudio específicamente pues porque lo he puesto como también en práctica con mis hijas que ya las cuatro están escolarizadas las cuatro mayores pues la menor está en guardería pero yo creo que en el tema del estudio específicamente se aplica mucho el tema de la firmeza y la amabilidad y esa firmeza con el estudio mira inculcar una disciplina unos hábitos unas rutinas que en la medida en que ellos van avanzando en el grado escolar pues tendrán que ser más estrictas o no tendrán que ser pues más ceñidas o no porque ellos empiezan a tener exámenes en primaria por ejemplo en preescolar todo lo aprenden es a través del juego en la mayoría pues de instituciones educativas entonces va a ser algo más flexible creo que ahí está la firmeza y la amabilidad está también pues en comprender muchas veces que uno como así se puede desesperar yo tengo una hija de siete años y medio que a veces toca sentarme a hacerme tareas pues hacer tareas con ella no sé de matemáticas de español inglés de lo que sea y son lentos son perezosos quieren ir al baño quieren comer o sea quieren hacer otro montón de cosas y tiene uno pues como también que su pesar es amabilidad y decir listo estás cansada ven tomemos el algo y ahora retomamos cierto creo que ahí está como la flexibilidad como papás debemos tener porque pues de lo contrario lo que haremos es un efecto negativo en el caso específico del estudio ¿es lo mismo disciplina que obediencia? yo creo que no en mi concepto no son lo mismo no son lo mismo pero si pienso que ambas son dos virtudes que están ligadas sin embargo en disciplina positiva vamos un poco más allá de la obediencia y lo digo mucho en mis talleres digamos que superamos la obediencia con cooperación buscamos que el niño no obedezca sino que coopere cierto cuando yo le digo vamos a hacer tareas no es porque la mamá está dando una orden sino porque lo estoy invitando a cooperar y ayudar a que esa función y responsabilidad que es de él efectivamente la lleve a cabo ¿y por qué es tan difícil cuando nos volvemos papás pensar en la disciplina como algo posible? se nos vuelve como un imposible un reto a todo dar y a todas luces sí yo creo que la disciplina y creo que es una de las razones por la que también se llama disciplina positiva si bien hoy hablamos de disciplina y uno dice un deportista es disciplinado y lo ve como una cualidad la disciplina en nuestro inconsciente si tiene una connotación de algo negativo uno se imagina como pues o un regimiento o un regaño o una imposición cierto poca libertad el rigor cosas así no es la autoridad sino entonces el autoritarismo con eso creo que el colectivo de la gente se imagina disciplina entonces cuando nosotros ya queremos imponer disciplina lo hacemos de esa manera en nuestra casa entonces decimos listo voy a ser una mamá disciplinada para tener hijos disciplinados entonces acuda a métodos pues cualquiera amenazas gritos castigos pelas lo que sea que usemos como papás y nos damos cuenta pues que es difícil con esos métodos lograrlo y decimos disciplinar a estos niños es imposible pero es porque realmente no estamos enfocando la disciplina como debe ser sacarnos esa relación de disciplina y sacrificio que es la que regularmente hacemos una cosa muy dura si o disciplina y hacer sentir mal al otro disciplina y que al otro le duela cierto porque evidentemente si hay un sacrificio en cualquier disciplina pues el término de una manera abierta pero pero si nosotros tenemos pues que exigir pero exigir de acuerdo también pues como a la edad y a la capacidad y el desarrollo evolutivo que tiene el niño cari caro 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 en la línea está Stephanie mamá de Valeria Stephanie ¿cómo estás? bienvenida muy bien ¿y usted? muy bien Stephanie ¿qué edad tiene Valeria? Valeria tiene dos años muy bien ¿conoces de la disciplina positiva? sí el que me metió en el tema fue mi esposo es que él es el tío de Carolina y entonces él me decía ve Carolina hace esto entonces yo empecé a seguirla pues por el Instagram y he estudiado pues no he ido a los talleres pero he leído mucho sobre el tema porque él me decía a nosotros a mí me volvieron muchos garrotes y a mí también me volvieron pues me pegaron mucho entonces yo como con Violeta y Valeria no quise yo desde el principio dije yo quiero cambiar la historia yo no quiero que sean niñas que a toda hora vivan con miedo o que llegue uno a la casa y que no llegó mi mamá y tengo miedo o tengo que hacer esto porque pues me van a pegar Stephanie ¿tú te consideras una persona de bien? pues sí yo sí te lo pregunto porque me gusta este testimonio porque frente al tema de la pela siempre salen los defensores a decir a mí me bolearon mucho garrote y vea yo soy una persona bien pero me gusta que tú a pesar de que te sientes una buena persona quieras cambiar la historia sí porque es que yo no quiero que mis hijas vivan con temores porque yo cuando tuve 15 años yo ya decía ay es domingo mi papá va a estar en la casa ay qué pereza entonces llegó un tiempo en que estaba en la plena adolescencia y le tenía como miedo a mi papá y yo no quiero que mis hijas tengan un recuerdo de que ay no mi mamá fue y nos pegaron entonces mi esposo me ha ayudado mucho a ese tema entonces claro el instagram entonces hemos seguido como a carolina entonces me dice ves carolina esto mira que entonces yo digo bueno si ella quien puede con la 5 yo creo que no va a poder con 2 entonces nos motivamos mutuamente bien hay algo y es claro pues que creo que lo dijiste tú desde el principio Leo y es que hay algo complejo de quitarnos y es el estilo de crianza que recibimos porque ese estilo de crianza está marcada y sale en algún momento salvo que haya sido demasiado traumático desde el principio vamos a intentar hacer todo lo contrario de resto vamos a replicar muchas cosas que recibimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia porque fueron 10 12 15 hasta 20 años escuchando digamos pues el mismo cuento la misma forma de criar o si tuvimos hermanos viéndolo en otros hermanos y eso es difícil desmontar ese estilo de crianza implica un esfuerzo más cuando pasa que uno se siente una persona bueno uno dice bueno pues me dieron un garrote me pegaron me castigaron pero finalmente soy profesional estoy casada soy exitoso en esto o en otra cosa y obviamente eso entra en conflicto yo creo que una cosa que hoy impulsa mucho a las mamás con el tema disciplina positiva por lo menos me pasó a mí no es solamente mirar lo que voy a hacer en el niño porque lo del niño es a largo plazo esto no se toma meses años y los resultados los pensamos ver en una adolescencia o en una adultez prácticamente pero yo creo que el sentimiento que le genera una mamá de culpabilidad muchas veces de incomodidad después de ciertas peleas y ciertas roces con los hijos si ayuda a quien no quiera cambiarlo o sea uno dice uy o sea la que quedó incomoda fui yo la que me va a ir a la cama aburrida soy yo porque lo acosté en estas condiciones el niño al otro día se despierta y la nobleza del niño es increíble y al otro día ni se acuerda en qué término se acostó sino que va a darnos un beso un abrazo entonces realmente nosotros como adultos que si tenemos más recordación somos los que quedamos con la incomodidad y decimos necesito un cambio necesito un cambio urgente de entrada yo creo que una de las cosas más atractivas de la disciplina positiva es la propuesta como tal amabilidad y firmeza esas dos cosas ¿cómo se combina? o sea es posible combinarlas así es realmente es lo más atractivo y son los rieles de la disciplina positiva o sea concebir disciplina positiva sin estas dos palabras es como chueca o sea es firme y amable al mismo tiempo y esa firmeza y esa amabilidad se representan los estilos de crianza tradicionales lo que le falta al estilo de crianza autoritario es amabilidad y lo que carece del estilo de crianza permisivo es firmeza entonces no sé soy de la teoría que todo extremo es vicioso y todo lo que está en el medio es virtud eso pues eso es una cosa clásica eso lo dice Aristóteles todo lo que está en el medio es virtud y yo creo que la disciplina positiva en cuanto al tema de crianza busco el punto medio no es la única no es la única porque pues autores sobre crianza respetuosa hay muchas pero si hace parte de esas que están en la mitad y cuando uno no se va a extremos viciosos yo creo que todo funciona mejor yo creo que tocaste un tema muy importante y es que la eficacia de la disciplina positiva está a largo plazo y uno como papá siempre quiere las cosas ya para allá hay que tener mucha paciencia la pela nada más efectivo que una pela la amenaza nada más un premio vea hacen las cosas así pero eso que dice Leo es bien importante rescatar de este modelo realmente es uno de sus principios igual que la firmeza y la amabilidad a mí me gusta siempre decir que la firmeza y la amabilidad son los rieles pues digamos que el que sea afectivo a largo plazo que el que busque que el niño sea autónomo que tenga habilidades para la vida que nosotros nos conectemos con ellos son como especies de vagones que van sobre esa firmeza y amabilidad y efectivamente pues que sea a largo plazo que lo estemos mirando con una visión pues a un mediano y largo plazo no a corto porque no es algo que se va a lograr en una semana es complejo para uno como papá porque uno dice pero porque no veo resultados pero pues lo primero que les digo también en mis talleres es no crean que me pagaron para que el niño cambie pues o sea el niño va a seguir siendo el mismo niño pero funciona o sea cuando uno se da la oportunidad de intentarlo conscientemente la vaina funciona no muchísimo y se lleva uno la sorpresa yo recibo correos electrónicos mensajes en mi celular muchas veces de mamás agradeciéndome digamos ay mira ya la niña come súper bien y uno mira y es una mamá que estuvo en un taller en marzo por ejemplo claro la niña en abril probablemente todavía iba en el proceso ya estamos ahorita en junio julio y efectivamente estamos logrando esto es una vaina como inversamente proporcional el caso concreto lo que ha pasado hoy en este programa la pela efectivamente funcionó cierto a corto plazo seguramente esta mamá fue súper obediente su mamá a su vez logró el objetivo cumplió que se solucionara que dejara de hacer pataleta que dejara de ser desordenada que hiciera las tareas pero hoy en el largo plazo es una mamá que ya se convirtió en mamá llena de miedos que no quiere repetir la historia con sus hijos cosa contraria pasa con la disciplina positiva que puede que en el momento las cosas no funcionen así pero a largo plazo van a ser unos niños seguros de sí mismos capaces de hacer las cosas de expresar lo que sienten con una necesidad no angustiosa de pertenecer porque los hemos dejado pertenecer clarísimo el ejemplo en cuanto a estas dos cosas y con eso nos vamos al corte ahora con la frase grandes citas pequeñitas grandes citas pequeñitas que nos llegan también a través de nuestro correo como esta donde estaba Alejandro jugando fútbol disciplina positiva pura tira el balón y dice Alejandro ay casi le doy a la lámpara ¿sabes qué pasa donde le des? sí claro la lámpara coge el balón y me lo tira fácil me manda un lámparazo nos volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso la lámpara y la lámpara Emilia, Antonio, Juanita y Paulina si ustedes como sus familias nos envían a paso a paso arroba telemedellín.tv sus fotografías y videos de aquí a mañana pueden participar en la entrega del cupo que tendremos para el taller con Carolina este sábado de disciplina positiva quienes quieren pedir más información en arroba la ABC de la familia en Instagram por ahí les contestan o en Facebook para que tengan todo clarísimo ahora estamos aquí con nuestra vida real como evaluando qué es lo que más nos cuesta de la disciplina positiva entonces yo decía que sacarles en cara decir te lo dije, te lo advertí Leo, ¿qué fue lo que dijo? Yo creo no lo que digo es la relación de la pareja que juntos vayan con el mismo camino ¿Qué toca como ítems? porque aquí nos quedaremos hablando de disciplina positiva no sé cuántos programas pero por ejemplo aquello de si no haces esto no vamos o si haces esto hay postre que realmente uno no lo hace como un premio sino más como una motivación y entonces eso cómo funciona desde el punto de vista de la disciplina positiva es el lenguaje es la manera en la que lo hacemos si se puede hacer somos los peores o qué dice la disciplina positiva yo creo que sí toca mucho con el lenguaje es decir la forma en que nosotros lo expresamos tiene mucho que ver si no es lo mismo pues el tono de voz hasta la expresión pues corporal y gestual que nosotros hacemos influye demasiado en la forma en que nos dirigimos a nuestros hijos hay dos temas que a mi modo de ver desde que conocí disciplina positiva si tienen una línea delgadita y los mencionaron ahora uno es el de la consecuencia lógica y el del castigo es complejo y podríamos decir que casi que tiene uno que analizar caso por caso para decir estoy cayendo en castigo o realmente es una consecuencia lógica o no por eso Jane Nelson pues como creadora dice lo mejor son pues el enfoque en soluciones ni siquiera la consecuencia lógica pero tener un enfoque en soluciones por ejemplo con una niña como Alicia de tres años pues resulta poco efectivo cierto es una niña de tres años que necesita todavía alineamientos orientación que necesita que le vayamos explicando el porqué de las cosas y que también tenga consecuencias para diferenciar que está bien y que está mal la única forma en que un niño descubre el mundo es de esa manera en la manera en que sus papás se lo van mostrando creo que ese tema es complejo y el otro pues que menciona Moni de la motivación no me parece tan complejo como el de la consecuencia lógica y el castigo que es la motivación con el premio porque realmente si hay una diferencia grande digamos entre motivar y alabar cierto si yo todo el tiempo yo me voy a referir a ese el de alentar y alabar creo que es otro si alentar y alabar o sea la motivación que mira autonomía autonomía o sea yo te puedo decir ah que bien debes estar muy orgullosa de que alcanzaste esa meta y normalmente la alabanza es estoy muy orgullosa yo pues de que alcanzaste eso entonces mira hoy salimos a comer cosas así pues que realmente creo que si pueden rayar un poquito con el premio pero hay un autor español que dice que el premio cuando es sorpresivo deja de ser premio entonces si yo por ejemplo considero que a mis hijas les fue muy bien el día de hoy y que de verdad merecen salir a comerse un helado simplemente pues lo puedo hacer llevándolas a comer un helado y punto es algo sorpresivo pero si en la mañana condicioné el comportamiento y le dije si se manejan bien vamos a comer helado creo que es ahí donde vamos cayendo en el juego hoy es un helado mañana que tiene que ser pasado mañana y cuando yo tenga cinco peladas de 12, 15, 16 años que me van a pedir realmente va a ser algo demasiado complejo en el caso digamos de mi familia manejar si hablando de manejar ahí si se van a confabular como decía la mamá ahorita a pedir cosas que van a resultar absurdas y van a estar pues condicionando el comportamiento de ellas pero a propósito de esa pregunta claro que nos hacía la televidente de la confabulación de los hijos es fácil aplicar esa disciplina positiva bueno tú tienes toda la experiencia en niños con una diferencia de edad tan amplia como la de ellos yo creo que sí obviamente cuando hay una diferencia grande pues en ese caso eran nueve años en el mío acaba de haber digamos casi ocho pienso que si es fácil ¿de qué se trata? pues de tener en cuenta el desarrollo evolutivo de cada uno para mí es mucho más fácil educar a mi hija de siete, seis y cinco y que ya meter a la chiquita que tiene dos años yo siento que a veces se me va como la mano por acá y por acá me vuelvo un poco más blanda como darle a cada hijo su lugar también ser muy conscientes realmente yo creo pues esa es la justicia dar a cada cual lo que le corresponde y explicar al grande mira cuando tú estabas de esa edad hacíamos lo mismo contigo a mí me ha funcionado así lo pueden intentar y pues nada esto es solo un acercamiento a eso tan bonito que es la disciplina positiva que es una herramienta como decía Caro ahora en medio de las virtudes ahí en el medio sin excesos que plantea una buena propuesta para educar a los hijos si quieren profundizar ahí está el taller este próximo sábado el ABC de la familia arroba el ABC de la familia y envíen sus fotos y videos para que participen mañana por un cupo a ese taller paso a paso arroba telemedellín punto tv chao 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 chao